Hola, bienvenidos a Tu escuela de español Hoy vamos a ver cómo se acentúan los monosílabos en español Los monosílabos es decir, las palabras con una única sílaba No llevan tilde o acento ortográfico en español Sol Fíjate en que hay monosílabos que tienen dos o tres vocales agrupadas en diptongos o tritongos y en estos casos tampoco llevan tilde Bien Bien Seis Guión Pero hay una excepción a esta regla la tilde diacrítica que se utiliza para distinguir los monosílabos que se escriben igual y que significan cosas diferentes En este caso, el monosílabo que no lleva tilde es átono él y el que lleva tilde es tónico él y ambos suelen pertenecer a categorías gramaticales distintas vamos a ver ahora los monosílabos que se escriben con tilde diacrítica y los monosílabos que se escriben con tilde y el sin tilde es un artículo determinado es un artículo determinado el coche de Pedro y el con tilde es un pronombre personal él es Pedro él es Pedro té sin tilde es un pronombre personal te quiero y té con tilde es una bebida quiero un té quiero un té quiero un té de sin tilde es una preposición vengo de la iglesia y de con tilde es del verbo dar no le dé caramelos al niño se sin tilde es un pronombre personal o reflexivo se alquila a casa se saludan y se con tilde es de los verbos ser y saber sé más simpática no sé nadar mi es de los verbos ser y de los verbos ser y saber mi sin tilde es una nota musical y también un posesivo y también un posesivo y también un posesivo es mi ciudad es mi ciudad y mi con tilde y mi con tilde Tilde es un pronombre personal ¿Es para mí? Tú sin tilde es un posesivo ¿Es tu perro? Y tú con tilde es un pronombre personal Tú no tienes ni idea Sí sin tilde es una nota musical y también es una conjunción condicional Si tengo vacaciones, iré a la playa Y sí con tilde puede ser un adverbio afirmativo ¿Quieres un café? Sí, gracias Un pronombre reflexivo Quiere hacerlo por sí misma O un nombre Nos han dado el sí a la obra Un pronombre Aún sin tilde es un adverbio que significa incluso, hasta Aún trabajando toda la noche no voy a terminar Y aún con tilde es un adverbio que significa todavía Aún no sabe andar Más sin tilde es una conjunción que significa pero Estudié mucho, mas no aprobé Y más con tilde es un signo matemático Y también un adverbio adjetivo o pronombre de cantidad Quiero más tarta Finalmente, qué, quién y cuál sin tilde Son conjunciones o pronombres relativos Es el maletín que me regaló Ana Mientras que qué, quién y cuál con tilde Son adjetivos o pronombres interrogativos o exclamativos Son adverbios ¿Qué tarde es? La tilde diacrítica también se utiliza en algunas palabras polisílabas de estas mismas categorías gramaticales Concretamente, para distinguir las conjunciones y relativos cómo, cuándo, cuánto y dónde Esa es la casa donde nací De los interrogativos y exclamativos cómo, cuándo, cuánto y dónde ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? También puedes hacer ejercicios para practicar estas reglas de acentuación Y recuerda que en los vídeos anteriores puedes repasar las reglas generales de acentuación y sus principales excepciones Y si quieres saber más sobre España o el español, visita nuestra web www.tuescueladeespanol.es www.tuescueladeespanol.es www.tuescueladeespanol.es